Hoy termina el casting, así como lo escuchan, hoy termina, o sea, ya no sabe... Esto es Guerra, se encuentra dando que hablar pues su nueva temporada 2023 no ha venido teniendo la acogida esperada y esto se ha visto en los puntos de rating por esto han tomado nuevas medidas, así quedó evidenciado en el nuevo adelanto del programa Empiezan los grandes cambios, dijo Rebecca Scrivens, a lo que se sumó su compañera Esto es Guerra, termina los casting, así como lo escuchan No sabemos si van a quedar uno o dos de los participantes que han venido haciendo casting todo este tiempo, mencionó Hoy empiezan los grandes cambios Como todo puede pasar en esta guerra, pero lo que sí es que hoy termina el casting Si Peter dice que cambia todo, quiere decir que podría permanecer guerreros contra combatientes o retadores Podría regresar Leones vs Cobras, agregó Rebecca Mientras que Ximena mencionó, todo puede pasar, pero lo que sí sabemos es que hoy termina el casting, mencionó Cambios radicales en Esto es Guerra, el casting llega a su fin, todo vuelve a empezar y sorprenderá a más de uno Esto es Guerra hoy a las 7 de la noche, mencionaron, anunciando los nuevos cambios Recordemos que Renzo y Joana revelaron que el casting se desarrollaría durante varios días Sin embargo, debido al rating, esto terminará el día de hoy Lo que se viene, quizás es muy probable que no todos los amigos de Tarapoto Los elegidos, esto es bien los elegidos Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Pro por YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.